...comunicatismo en la semisión No voy a carretos, ¿tienes una nota? ¡Estoy delante, Julián! ¿Sí? Estoy recortando cómo empezaba En la primera vez que tocamos cuerda de mata, síndrome de armo Un saludo a Raditis Un saludo a Raditis Que está por ahí Debe que están ahí nerviosas ya Si es feliz ¡Gracias! No voy a carros itt La planas del rol De la cаться de Chivir De la c емуFAS De la ciencia de Chivir ¿Eh? ¿Qué gusta conmigo? Salí en el brazo de vosotros Dice, soy adiós, me metí Contérate, necesito en la ventana Abajo, con esta variedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!